Bueno, en realidad con un acuerdo con la biblioteca obviamente y ante la necesidad que tiene esta institución con la construcción de su nuevo edificio nos encontramos con la posibilidad de darle una mano en el sentido de que necesitamos, como dice la campaña, los tornillos para techar la biblioteca. Bueno, entonces se nos ocurrió en conjunto, por una iniciativa conjunta obviamente la necesidad de buscar a través de un vuelo solidario, tratar de llegar a la compra de 10.000 tornillos y bueno, por lo cual surgió esta campaña en donde la gente va a poder colaborar de alguna forma con un vuelo solidario de 15 pesos que representan 10 tornillos, es el valor de 10 tornillos y bueno, como te decía, tenemos que juntar 10 tornillos, una campaña que prácticamente tendríamos que juntar 15.000 pesos para tratar de terminar con esta nueva necesidad que tiene la biblioteca. Claro, obviamente como está en construcción el edificio se necesita de todo y todo lo que se pueda ir sumando a través de las instituciones y a través de los sancarlinos es bienvenido, ¿no? Sí, esta comunidad todos sabemos que para este tipo de instituciones es muy solidaria, o sea, nosotros estamos convencidos de que cuando organizamos esto obviamente los objetivos se van a cumplir y los objetivos se van a cumplir justamente cuando juntemos y podamos colocar todos los buenos, ¿no? Claro, ¿y cómo puede hacer la gente para adquirirlos, para comprarlos? Bueno, aquí por supuesto en la mutual, a través de todos los sistemas de débito se encaja de ahorro, tal vez en nuestra tarjeta, con el solo hecho de que comunicamos su decisión de colaborar, es una cosa que ya tenemos implementada y tenemos un bonito donde está disponible también acá en las cajas todo el personal de la mutual, va a haber comercios en San Carlos que van a tener, donde ustedes vean el folleto de, digamos, un folleto que representa esta campaña, digamos, en ese lugar van a tener los bonitos como para poder venderlo, ¿cierto? Tal vez también se haga algún tipo de promoción, digamos, en algún tipo de evento o con algunas promotoras que vayan a algunos domicilios, también a título de colaboración, como para tratar justamente de llegar a los 10.000 dormidos, ¿no? Claro. ¿Hay un plazo establecido hasta cuándo va a estar vigente esta iniciativa? Esperemos que, bueno, el objetivo es juntar los 10.000 tornillos, o sea, que el plazo lo va a determinar eso, bueno, y esperemos a medida que pasen los días y vemos cómo responde, iremos haciendo, realizando nuevas acciones para tratar de cumplir el objetivo, el objetivo es, son los 10.000 tornillos. Claro, hasta no llegar a esa cantidad no se va a finalizar. Exactamente. Bien. Bueno, Juan Carlos, imagino a la gente de la biblioteca muy contentos y el San Carlino no tiene más que sumarse, adherirse, cuando llega acá la Mutual a pagar alguno de sus impuestos o bien los que tienen la tarjeta, pedir el bonito. Perfecto, sí, damos por seguro que así va a ser y, bueno, sabemos que todos tenemos que ayudar a esta institución pionera de San Carlos, ¿no? ¡Gracias!